Bueno, repítanlo, que oiga a muchos, le digo que es mi amigo, le digo, ¿lo amo o no? La verdad que sí, que son muchas cosas la vida que yo me recuerdo de tú. Las amistades, tú no son, siempre fue amistad, tú nunca fuiste mi empleado, yo nunca fui tu patrón. Siempre trabajaste por mí, pero como un amigo, así que siempre fuimos un gran amigo, con mucho cariño. Gracias, señor Tiani.